Más estos no quedan, pero vamos, sí, te lo agradezco. Bueno, hablan de millennials, tú fuiste el primer millennials de esta cadena, vaya año tan intenso y tan bonito. Sí, muy intenso, muy intenso, la verdad es que no es por decirlo, la tele ya es intensa de por sí, yo tengo la teoría de que un año de tele es como los perros, son siete años en la vida real, ¿no? Y, pero aquí, la verdad es que el nacimiento fue y ha ido a toda velocidad, ¿no? Entonces, para lo bueno y para lo bueno, porque no le veo nada malo a intensificar tu ritmo, tu apretarte, tu talento, darlo todo, eso es bueno y se tiene que notar bien. Hay una frase que, yo creo que tú te reenamoraste de la televisión con este programa, nosotros nos reenamoramos de la profesión viendo este programa, te has divertido mucho, ha habido muchos entrevistados y has hecho lo que has querido, básicamente, ¿no? Porque eso es leitmotiv. Sí, efectivamente, yo lo dije e insisto también, me salió del corazón en Vitoria y lo he repetido hoy, yo me he reenamorado porque, hombre, las carreras son muy largas, ¿no? Y pasas todo tipo de baches o momentos no tan emocionantes. Este momento me está recordando un poco a mis momentos catalanes en los años 90, en los finales de los 90 y luego también el nacimiento del 2005 de mi Leite en Antena 3. Este se parece con todo lo aprendido, ¿no? Que también es lo bueno de hacerse mayor, no todo va a ser malo, amigos. Entonces, esa experiencia sumada a los medios y a la emoción, pues dicen, joder, es que bueno es estar aquí, ¿no? Con un equipo fantástico, de guión, de todo tipo, que eso no se dice mucho y es muy importante, porque yo solo no podría, de verdad. Una siguiente temporada donde hay que darle una vuelta de tuerca, hay que subir un escalón más. Has abierto la puerta a muchos de estos programas. ¿A quién te gustaría o qué novedades va a haber en esta nueva temporada de Leymotiv? Bueno, mira, la temporada ya está en marcha, ¿eh? Porque ya estamos ahí... Sí, este programa se está sorprendiendo y renovando continuamente, cada día. Aunque tú no lo notes, ni el espectador ni yo mismo, por debajo hay siempre una energía de renovación. Lo que ya no funciona se quita, te plantas nuevos retos, pasan cosas en el mundo, a tu alrededor, todo tiene que estar incorporado. Entonces, para mí, la novedad es eso, es estar pendiente de todo eso y dar lo mejor de ti cada noche. Y hay un día que tú, como espectador, dices, oye, qué bueno ese momento. Bueno, pues ha sido posible gracias al recorrido. Parece un poco la Liga, ¿sabes cuando los futbolistas dicen, la Liga, la regularidad? Pues este es el programa de la regularidad. Y no harás nunca nada espectacular si no has sido regular e intentar ser bueno cada día. Pero en este caso no nos quitarán el gol, ¿no? Como al Barça en el 20. Esperemos que no. Dejémoslo ahí. Andreu, gracias, nos vemos cada noche. Adiós, hasta luego. Adiós.